CERVECITA A borrarlo de mi mente para siempre Para todos los corazones y sus fríos Rezar y salud Salud por tus engaños ¡Gracias! Rezar Hoy, mañana y siempre La diferencia total De un estilo propio Demostrado en tu corazón ¡Lunichita Billy! ¡Vamos! ¡Mrsuna! ¡Montocina! ¡Sacude! 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 ¡Montocina! ¡Sacude! 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 ¡Gracias! Decepcionada, estoy tomado, me dejó una herida en el corazón. Yo no sé para qué le entregué mi amor, a veces lloraba. De eso, de eso se ríe, vuelve, vuelve, se ríe. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas, toma que tomas. Cervecito mía, calma este dolor, quiero olvidarlo, a verlo de mi mente. Cervecito mía, calma este dolor, quiero olvidarlo, sacarlo de mi mente. Cervecito mía, calma este dolor, que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza. Cervecito mía, calma este dolor, que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza, toma que tomas cerveza. Cervecito mía, calma este dolor, que tomas cerveza, toma que tomas cerveza. Cervecito mía, calma este dolor, que tomas cerveza. Saberlo de mí Cervecito mía Calma ese dolor Quiero olvidarlo Saberlo de mí Las horas están arriba Las horas están arriba Las horas están arriba Las horas están arriba Tóngame, tomas cerveza Tóngame, tomas cerveza Tóngame, tomas cerveza Saberías hay rumbo Cervecito mía Calma ese dolor Quiero olvidarlo Saberlo de mí Cervecito mía Calma ese dolor Quiero olvidarlo Saberlo de mí ¡Vamos, tres! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Eso! Las muñequitas son maravillosas Como bailan ¡Eso! 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 él hace un día m ¿Cómo está la cerveza? ¡Viva! ¡Muévete, tú si haces así! ¡Muévete, tú si haces así! ¡Muévete, tú si haces así! ¡Vámonos, vámonos! ¡Una ruptecita, una ruptecita! ¡Una ruptecita, una ruptecita! ¡Una ruptecita, una ruptecita! ¿Qué bonito de él? ¿Qué bonita es la cerveza? Un ritmo, muy ampeñado, eso, salud, salud, bailamos, máster Fox, eso. ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Un ritmo, cintura, mami, cintura, cadera, mami, cadera, cintura, mami, cintura, eso.